Este es un 2011 Mercedes-Benz M-Class. Este crossover tiene una transmisión automática de 7 velocidades, un motor V6 de 3.5 litros y el sistema de tracción en las 4 ruedas. Las características incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, ruedas de alumno, sistemas de control de tracción y de estabilidad, reproductor de discos compactos con cargador, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales de cortina traseras, asientos con ajuste eléctrico, sistema de filtración de aire, un sistema de apertura de puerta trasera eléctrica. Y este vehículo tiene menos de 35,000 millas. Este automóvil no va a durar mucho a este precio. Llamar y organizar una prueba de manejo ahora.